Un tipo que fue con las muchachas, con las casas de cita, ¿no? Y dice, ¿usted qué quiere ese hombre? Echale un casquete. Y yo digo, mira, yo quiero echar un pueblo para el modo campo. Eso es sucio, ¿no? Pues eso es un pueblo bruto. La otra dice, tampoco voy. Eso es un pueblo bruto y yo no voy. Dice la francesa, esto hay que probar en la vida, ¿cómo es eso? Se han dudado para la habitación. Y en la media hora salió el tipo, subiéndose a la bragueta, las amigas fueron todas corriendo a ver que los mueren de un pueblo para el campo, ¿no? Y si hay nada que sea, ¿cómo se están? ¿Cómo se están? ¿Cómo se están? ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? ¿Qué pasa? ¿Cómo se...? ¿Qué pasa me pagó cuando cojas la papa?